Gracias a la vida que me ha dado tanto Medios luceros que cuando los abro Perfecto distingo lo negro del blanco Y en el alto cielo su fondo estrellado Y en las multitudes al hombre que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el oído que el sombrante ancho Cada noche y día Grillos y canarios, partillos, turbinas Ladrillo y chubascos Y en la voz tan tierna de mi bien amado Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y en la vez de baño Con él las palabras Pienso y declaro Madre amigo hermano Y luz alumbrando Y en la ruta de alma Al que estoy amando Gracias a la vida